Como una obra municipal y estatal se maquiló el proyecto peatonal Puerto Centro Histórico. Esto consta de un proyecto de embellecimiento en la calle Carnaval aquí en el Proximamiento Playa Sur. Buscan cambiar el camellón central, extenderlo para ahí aplicar un recorrido en el que los visitantes y cruceristas sobre todo disfruten de su andar por esta vía. También se busca ampliar la banqueta, agregar una ciclovía y ornamentar el lugar con bancas y demás arborización en la zona. Sin embargo, esto se mantiene en negociaciones por los vecinos de Playa Sur se oponen a que el camellón central sea ampliado. ¿A ti qué te parece el proyecto que se busca hacer para enaltecer el sitio de Playa Sur?